Porque somos parte de la historia del drama Intocables, sin límites, marcando sendas con distinción Intocables Intocables son señores Que tiene venidia por ser así Morenos ardientes ¡Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso ¿Cómo vamos a gozar? ¡Por eso, por 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 eso, Para que te mueras de envidia Te digo adiós Y acaso te quiero todavía Pero sé que nunca volveré a amanecer ¡Diño, Dios mío! ¡Diño, Dios mío! ¡Arriba, Dios mío! ¡Arriba! Esta canción vamos a cantarla juntos Y empieza conmigo Hoy me siento mi amigo En el alma Porque yo perdí al ser que tanto amé Hoy decido el que quiso separarnos Hoy recuerdo que ya nunca la veré Como quisiera que vuelvan Estos tiempos Cuando vieron alegrías Por su amor Y entre besos y abrazos me decidas Nunca yo me olvidaré ¡Diño, Dios mío! ¡Diño, Dios mío! ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Que un dos brazos me abra unirá ¡Diño, Dios mío! 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 ¡Diño, Dios mío!